Hola Gran Colombianos, nos encontramos hoy en el día Light Day Picnic para Medellín, un día maravillosamente soleado, tenemos una actividad muy importante para aspirantes y queremos mostrarles algunas de las opiniones que tienen nuestros asistentes al evento. Pasando una mañana diferente, muy rica con esta actividad que están haciendo para incentivar a los futuros y nuevos estudiantes de esta facultad, muy muy bonita, me parece una actividad espectacular, realmente, fíjate, yo soy nuevo, ya me considero un nuevo estudiante, estoy acá, ya hice nuevas amistades. Bueno, soy César Sierra, coordinador académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Este evento, el Light Day para Medellín, la verdad me parece muy importante, yo creo que es algo completamente diferente para poder llamar la atención a la comunidad aspirante, a que estudien con nosotros. Me siento muy contento, muy motivado, siento que son grandes cosas las que nos esperan a los que tenemos la expectativa de estudiar en la universidad, agradezco altamente la oportunidad de poder estar acá y de la motivación que en el día de hoy nos brindan con este evento tan especial y tan completo. Hola familia del Politécnico Gran Colombiano, hoy como ustedes notarán, estamos en uno de los días más más especiales de nuestra sede Medellín. Estamos realizando el gran evento Light Day, cuyo objetivo es obviamente conmemorar nuestra presencia en esta ciudad y en este sector de la ciudad de Medellín. Estamos muy contentos de que nuestra presencia en esta ciudad cada día gane más y más presencia en la educación superior. Gracias. 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 Gracias.